Muy bien, gracias. La etiología de los focos ginecológicos de dolor pélvico es diversa y además puede complicarse y a veces ser concurrente con síntomas de origen tanto gastrointestinal, urológico, musculoesquelético y psicológico, ya que este dolor nos puede decir diferentes enfermedades que puede tener el paciente y no solo específicamente una. De ahí tenemos la clasificación que sería el dolor pélvico agudo, que es de aparición rápida, intensa y caracterizado por un debudo repentino. Este tiene un incremento pronunciado y una corta duración. Con frecuencia se asocia a inestabilidad de signos vitales y alteraciones obvias en la exploración física y en las pruebas de laboratorio. El diagnóstico incorrecto puede causar una alta morbilidad e incluso mortalidad en aquellos pacientes que no se le pueden diagnosticar bien cada dolor o cada signos o síntomas de una enfermedad específica. Con frecuencia se asocian con signos inflamatorios o infecciosos, que puede ser como fiebre y lecocitosis, que estos no van a estar situados en un dolor crónico. Tanto la fisiología patológica del dolor pélvico agudo se basa en la presencia de concentraciones altas de neadores de inflamación, que podemos saber que son las quimiosinas, citocinas, quimiosinas, citocinas, en las cuales estas se pueden presentar en las infecciones, isquemia o una irritación química. De ahí tenemos el segundo dolor, que es el dolor pélvico cíclico, que aparece en la asociación evidente con la ciclomestruación. Este es el dolor que van a presentar todas las mujeres durante su periodo menstrual, que se va a ver ocasionalmente a cada 28 días. De ahí podemos presentar el dolor pélvico crónico, que este se define como aquel de más de seis meses de duración. Está localizado en la pelvis anatómicamente y con intensidad suficiente para provocar incapacidad funcional o necesitar atención médica. Este dolor es debilitante y puede afectar a todos los aspectos de la función física y tanto psicosocial. La compleja o complejidad de la fisiopatología y el debut sintomático están caracterizados por alteraciones neurológicas, psicológicas y conductuales. Generalmente más de un sistema estará implicado debido a la inervación compartida y a las interconexiones funcionales de las víseras pélvicas. Las estructuras somáticas y el sistema nervioso central también van a estar presentes en este tipo de dolores. El diagnóstico y el tratamiento efectivo se asegurará con el estudio a tiempo y extenso por aparatos. O sea, hay que ver lo que es un tratamiento y buscar por aparatos el reproductor gastrointestinal ordinario, porque estos síntomas todos son parecidos, más sin embargo va a haber una clave específica para poder decir que es una por el aparato reproductor, ya sea ordinario o gastrointestinal. De ahí también podemos decir que el grupo de patologías puede ser tanto infecciosa, obstructiva, torsión, rotura, neoplasia o relaciones con la gestación. Para el tratamiento satisfactorio del dolor agudo y del crónico es extremadamente importante realizar una historia clínica, ya que esta de la clínica nos va a decir orientar hacia qué diagnóstico podemos decir. Y la exploración física exhaustiva, en la que nosotros también podemos observar cada signo que nos puede presentar el paciente y tener una idea en qué enfermedad podríamos pasar, que presenta el paciente y tener una mente abierta. Aunque los objetivos para cada una de ellas puedan diferir, como es el caso en procedimientos diagnósticos y del laboratorio para diagnosticar el dolor agudo con riesgo vital comparados con situaciones de dolor crónico. De ahí, conociendo ya un poquito de lo que es el dolor pélvico, vamos a entrar directamente a lo que es una enfermedad inflamatoria pélvica. Ya sabemos que esta enfermedad está provocada por microorganismos que colonizan el endocuello del útero y que ascienden hacia el endometrio y las trompas de faloque. Esta está provocada tanto por dos microorganismos de transmisión sensual, que es N-gonorrea y Clamilla trachomatis, que van a ser los microorganismos que van a estar más presentes en esta enfermedad. De ahí tenemos los microorganismos endógenos, que estos se van a encontrar en la vagina, sobre todo estos microorganismos van a estar presentes en la vaginosis bacteriana, que esa enfermedad nos lo va a explicar nuestra compañera el día de mañana. Con frecuencia también se aíslan en el tracto genital superior de una mujer con enfermedad inflamatoria pélvica. Los microorganismos de la vaginosis bacteriana van a ser aquellos anaerobias, como Provetela y los Pepto-Estreptococos, y así como G-vaginalis. De ahí vamos a encontrar unos microorganismos menos frecuentes, que van a ser los patógenos respiratorios, como van a ser Hemofilius influenzae, los Estreptococos del grupo A y el Neumococo, que pueden colonizar el tracto genital inferior y provocar lo que es una enfermedad inflamatoria pélvica. De ahí también pueden presentar otro tipo de microorganismos, que van a ser los Gonococos, que se van a manifestar por el inicio agudo del dolor pélvico, que estos van a presentar sintomatología como aumento con el movimiento del dolor, fiebre, secreción vaginal purulenta y a veces náuseas y vómitos. Estas secreciones purulentas vaginales, eso se puede presentar también en la gestación, durante la gestación, pero no siempre va a ser una enfermedad inflamatoria pélvica. El dolor frecuente está asociado con la menstruación, momentos en el que los patógenos tienen acceso al tracto genital superior. Es un diagnóstico clínico que implica que las pacientes tienen una infección e inflamación del tracto genital superior. Dice que la inflamación puede debutar en cualquier punto de continuo, que incluye la endometritis, salpingitis y peritonitis. Estas tres enfermedades principales se presentan anteriormente para poder presentar una enfermedad inflamatoria pélvica. De ahí vamos a ver el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica, que se va a constar a través de una triada, en la cual va a estar el dolor pélvico, el dolor a la movilización cervical y a la palpación anexial y la presencia de fiebre. Los síntomas del tracto genital pueden indicar una enfermedad inflamatoria pélvica, por lo tanto, se debe considerar el diagnóstico de esta enfermedad con cualquier síntoma urogenital, incluyendo el dolor abdominal inferior, las secreciones vaginales excesivas, la menorragia, la metrorragia y la fiebre. También se presentan lo que son los escalofríos. Tantos de estos pueden ser síntomas urinarios, pero no limitarse solo a estos, porque pueden presentar diversos síntomas esta enfermedad. Algunas mujeres pueden desarrollar la enfermedad inflamatoria pélvica sin tener ningún síntoma. Dice que también está presente lo que es la hipersensibilidad de los órganos pélvicos, tanto uterina o como anexial. El dolor a la movilización cervical sugiere la presencia de inflamación peritoneal que puede provocar dolor con el movimiento del peritoneo. Al mover el cuello del útero podemos provocar lo que es una atracción de los anejos en el peritoneo pélvico y por eso va a presentar dolor. Puede haber dolor abdominal directo o de rebote al momento de la inspección del paciente y a la valoración a través de diferentes maniobras. En la valoración de un paciente con enfermedad inflamatoria pélvica es esencial el estudio de las secreciones tanto vaginales como endocervicales, ya que esto nos van a decir qué diferentes enzimas pueden estar alteradas o microorganismos que pueden estar presentes. En mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica pueden observar un número aumentado de polimorfonucleares en las preparaciones de frescos de las secreciones vaginales o del flujo mucoprulento. En mujeres con síntomas más graves se deben utilizar pruebas más complejas puesto que un diagnóstico incorrecto puede provocar una morbilidad innecesaria. Estas son las biopsias endometriales que vamos a solicitarle a los pacientes cuando los casos son graves para confirmar la presencia de endometritis, los estudios radiológicos o ecográficos para caracterizar un absceso tuboobárico o la laparoscopía para confirmar visualmente una salpingitis que serían las tres enfermedades que anteriormente les comentaba que eran endometristis, salpingitis y si no estoy mal... Bueno, sigamos. Estamos con unos signos en los cuales estos nos van a presentar resumiéndoles lo anteriormente en una enfermedad inflamatoria pélvica que va a ser la hipersensibilidad de los órganos pélvicos, que va a haber lucorrea o endocervicitis mucoprulenta. Va a haber algunos criterios adicionales para incrementar la especificidad del diagnóstico que va a ser como la biopsia endometrial que demuestra endometritis que estos son en los casos graves. Va a haber una elevación de la proteína C reactiva o de la velocidad de sedimentación. Va a presentar fiebre mayor de 38 grados. Va a presentar leucocitosis y los estudios positivos a monorrea o clamida que son los dos principales microorganismos de transmisión sexual que van a estar presentes en esta enfermedad. Los criterios elaborados, más que todo va a ser un absceso tuboobárico documentado por ecografía. Más que todos estos abscesos tuboobáricos van a ser el estadio final de la enfermedad inflamatoria pélvica aguda. El absceso tuboobo se diagnostica cuando una paciente con esta enfermedad tenga una masa pélvica que sea palpable en una exploración bimanual. De ahí tenemos la confirmación de salpingitis por visualización laparoscópica. De ahí podemos pasar a lo que es el tratamiento. Que las pautas del tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica deben aportar una cobertura empírica de amplio espectro para los patógenos más probables como va a ser N-gonorrea y clamida trochomatis o bacterias facultativas que van a ser gram-negativas, anaerobias o estreptococos. Las pautas recomendadas para el tratamiento de enfermedad inflamatoria pélvica va a ser una pauta ambulatoria y una pauta hospitalaria. Por lo tanto, se le recomienda la hospitalización cuando el diagnóstico es incierto, cuando se sospecha un absceso pélvico o cuando la enfermedad clínica es grave o cuando se duda del cumplimiento con el tratamiento ambulatorio. Vamos a pasar al tratamiento ambulatorio. Van a haber dos pautas en cada tratamiento, tanto ambulatorio como hospitalario. En la pauta A podemos dar cefoxitina de 2 gramos intramuscular junto con provenecid de 1 gramo oral. Si no se obtiene o no se tiene el provenecid, se puede dar otros dos fármacos como puede ser ceftraxona de 250 miligramos intramuscular o una cefraosporina a dosis equivalente. Se le va a añadir doxiciclina de 100 miligramos orales dos veces al día durante 14 días. Se le puede agregar metroninazol de 500 miligramos orales dos veces al día durante 14 días o no se puede, o no, si no requiere el médico añadirle este medicamento se puede solo dar lo que es cefoxitina, la provenecid y doxiciclina. De ahí podemos, tenemos la pauta B que es la ofluxacino de 400 miligramos oral dos veces al día durante 14 días o levofluxacino de 500 miligramos oral durante 14 días. Se puede añadir metroninazol de 500 miligramos oral dos veces al día durante 14 días. De ahí pasamos al tratamiento hospitalario. El tratamiento hospitalario se va a dar a través de la pauta A cefoxitina de 2 gramos intravenoso cada 6 horas o cefotetán de 2 gramos intravenoso cada 12 horas más doxiciclina de 100 miligramos orales o intravenoso cada 12 horas. También tenemos la pauta B que podemos dar clindamicina de 900 miligramos intravenoso cada 8 horas más gentamicina en dosis de carga intravenosa o intramuscular de 2 miligramos en cada kilogramo de peso seguida de dosis de mantenimiento de 1.5 miligramos en cada kilogramo cada 8 horas. Esta sería mi exposición. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias José David. Dejemos el tiempo para preguntas. Yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Pero si hay preguntas o inquietudes, por favor, háganlas en este momento. Gracias. No hay preguntas. Bueno, hay que tomar mucha, poner mucha atención cuando tenemos, estamos hablando de este tipo de infecciones, inflamatoria, enfermedad inflamatoria pérdica sobre todo, que puede ser por muchas, múltiples causas, como ya lo mencionó José David. Muchas veces la paciente empieza o no tiene ninguna sintomatología y sin embargo puede tener alguna infección por ahí leve que no la ha desarrollado y se aguantan y no dicen nada. Muchas veces por la cuestión de los tabúes, ¿verdad? Pero con el tiempo esto va ascendiendo o se va exacerbando la infección y posteriormente vamos a tener complicaciones. Entonces hay que tener cuidado siempre de evaluar a nuestros pacientes, aunque vayan por otros motivos ginecológicos, siempre pensar en una enfermedad inflamatoria pélvica, no solamente quedarnos en pensar, perdón, que puede ser solo un flujo o una cosa de este tipo, ¿verdad? Y recordar también de que muchas de estas pacientes van a tener diferentes flujos. Pueden quejarse de que tienen flujos o que son flujos temporales, solo por temporada, larga la redundancia, y lo que pasa es que se están incubando ahí, ¿verdad? Entonces tenemos mucho cuidado en esto. Los tratamientos, ya los mencionaba José David, hay múltiples tratamientos que se pueden utilizar y muchas veces se agrega el metroniazol, esto pensando en los gérmenes gramonegativos, se debe agregar metroniazol. Lo inadecuado del metroniazol es que muchas veces produce sabor metálico, náuseas o puede provocar vómitos o irritación intestinal, pero uno de los efectos secundarios más difíciles es la migrania, puede provocar migrania también por el metroniazol, por lo cual a veces se dice se debe agregar o no se debe agregar, pero si se agrega hay que tener cuidado con los síntomas que pueda presentar nuestra paciente. Lo que es las enfermedades genitales, siempre debemos de prestarle especial cuidado, porque muchas, recordemos de que muchas, no solamente se creen que pase una enfermedad inflamatoria pélvica, sino pueden tener otro tipo de infecciones, las cuales lamentablemente se van diseminando con las diferentes personas, ustedes me entienden por qué lo digo. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar esas infecciones cada vez que nuestras pacientes lleguen a consulta. Si es necesario debemos de mandarles a hacer exámenes de laboratorio, por lo privado, si no se puede por lo hospitalario, ¿verdad? Y darle seguimiento, darle seguimiento y especialmente en los casos de enfermedad inflamatoria pélvica, si vamos a referirlas, tenemos que darle seguimiento, pedirles un número de teléfono para estar en contacto con estas personas, para irlas asesorando, no solo asesorando, sino darle seguimiento de cómo va evolucionando la paciente y con su tratamiento y también darle apoyo a las comunidades. Es un tema bastante corto, aparentemente, pero sin embargo si investigamos hay mucho que hablar de esto. Pero debemos de tener mucho cuidado, ponerle mucha atención a este tipo de problemas, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Bueno, no hay preguntas. Entonces ahí nos vamos a sacar para el día de mañana, por favor. Ah, el día de mañana no, ¿verdad? Sería hasta el día lunes. Entonces el día lunes, primeramente Dios. Sí, por favor, Karen. Buenos días, doctor. Buenos días. Hola, compañeros. Mira que han surgido dos dudas entre los compañeros que me han estado preguntando y es mejor que yo le pregunte porque no tengo conocimiento. Mire, la primera es que todos están con la duda de si este parcial va a ser del contenido del libro o va a volver a ser de clases. Y la otra duda es con respecto a, no sé, ya se me olvidó. Me voy a recordar. Sí, sí, sí. Mire, pues la verdad es que sí vamos a determinar eso, ¿verdad? Normalmente debería ser de los libros. Y ahora que fue del parcial anterior, ¿verdad? El primer parcial fue de las clases. No sé por qué no les fue bien. Yo pensé que les iba a ir súper bien en el examen, pero no fue así. No sé qué fue lo que pasó ahí. Entonces vamos a determinar esto, pero la mayoría de los temas que vienen ahora van a ser de las... Perdón, van a ser del libro, de los libros. Entonces yo les voy a pedir favor a los compañeros que estén dando sus presentaciones que demos la paginación, el número de páginas donde estén los temas y los libros donde estén, ¿verdad? Para que tengamos todos estandarizados en donde poder leer. Sí, Karencita. Y ya, ya me recordé. Viera que la otra duda que tenían era saber si la pregunta que en el examen creo que habíamos quedado con usted que no sé si no es... Ya no recuerdo muy bien el motivo, pero que iba a ser tomada a nuestro favor. Ajá, eso era lo que me estaban preguntando. Sí, qué bueno que preguntó. Ahorita en la calificación que yo les agregue ahí es la que sacaron realmente, pero falta agregarles esa pregunta. Pero eso lo vamos a hacer cuando tenga yo ya los listados oficiales para poder hacer los cuadros, porque si se dieron cuenta solo les mandé la foto del listado de asistencia al examen porque no tenemos listado.